Vamos a ir a otro tema. Cada cierto tiempo conocemos casos de famosos o de personas comunes y corrientes que han tenido que enfrentar la filtración de fotos o videos íntimos en internet. Claro, pero poco se puede hacer con la actual legislación que es de 1993. Ahora, esto podría cambiar. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a Christian Gieren. Christian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carola Gonzalo? Exactamente, una legislación que data de hace 24 años, 1993, y que más bien está asociado a un sabotaje informático. Pero, ¿qué pasa con las nuevas redes sociales, el Twitter, Instagram, Facebook, y también la forma que tenemos ahora de comunicarnos, que es a través de WhatsApp, no solamente con videos, fotografías, sino que también a través de mensajes de voz? ¿Qué pasa si a mí me usurpan, en este caso, un video, un mensaje de voz, y es utilizado maliciosamente? ¿Puede existir un delito? Esta nueva legislación busca eso. Pero les vamos a contar, para entrar en contexto, una historia que vivió una persona muy cercana, muy conocida en la televisión, que incluso ha trabajado en nuestro canal. La cantante y actriz Denise Rosenthal, quien desde el año 2014 estaba sufriendo amenazas de muerte. Ella desconocía a quien le enviaba estos mensajes a través de Instagram, de su página de Facebook, e incluso también, conociendo su teléfono celular, le enviaba mensajes por WhatsApp. Y no solamente a ella, sino que también a sus familiares, a su pareja. Es más, esta persona que la amenazaba, le envió una fotografía con una entrada para el recital que hoy, Denise Rosenthal, tiene en San Fernando. Incluso le había amenazado de que en este recital le podía ocurrir algo. Bueno, la policía investigó esta denuncia, que viene desde el año 2014, y logró dar con el paradero de la autora de estos mensajes. Una mujer de 25 años. ¿Cuál fue el motivo que la llevó a realizar estas amenazas a través de redes sociales? Que en algún momento, en algún recital, Denise Rosenthal no habría aceptado tomarse una fotografía con ella. Del amor al odio, un solo paso, y finalmente esto se transformó de una idolatría para una mujer, una artista, se transformó en un odio en contra de una persona que era transmitida a través de estos mensajes y amenazas de muerte. Una mujer que yo les decía, 25 años, fue detenida por la policía de investigaciones, va a ser formalizada el día de mañana, y fue identificada como Raquel Durán Morales, de 25 años, quien vive en San Fernando, mismo lugar donde en el día de hoy Denise Rosenthal va a presentarse en un concierto, y donde esta mujer que la amenazaba había comprado la entrada más cara, la más cercana al escenario. ¿Podría haber realizado un acto que atentara contra la integridad de esta artista porque ella estaba enojada, porque no se había tomado una fotografía? Son temas que quedan para el análisis policial, pero los quiero invitar a revisar justamente qué dijo la policía de investigaciones en relación a este caso, que representa a tantos otros casos de personas conocidas y anónimas que enfrentan los acosos a través de redes sociales. En el año 2015, la cantante y actriz Denise Rosenthal hace una denuncia por constantes amenazas de muerte que estaba recibiendo en sus perfiles de Instagram, Twitter. Dentro de las amenazas que se pueden establecer, hay una que refiere a que en un recital que está programado para el día de hoy en la ciudad de Rancagua, dice que compró la entrada más cara para poder estar lo más cerca de ella posible y así poder atentar. Es este tipo de acosos, y en este caso esta mujer de 25 años que fue detectada finalmente por todo el equipo del cibercrimen, de la policía de investigaciones, mantenía siete perfiles distintos que había creado para realizar estas amenazas. Además, contaba con cuatro teléfonos celulares para enviar distintos mensajes en Instagram, Twitter, Facebook y además de mensajes a través de WhatsApp. Es este tipo de casos como otras tantas de personas conocidas, de famosos chilenos, pero también extranjeros. Hay muchas actrices de Hollywood, ganadoras de Oscar, que también han enfrentado la divulgación, por ejemplo, de algunas fotografías de carácter íntimo, videos también que han sido grabados de manera privada y que han caído en manos de terceros y que han utilizado finalmente para hacer subidas a través de la llamada red de redes, a través de Internet. Eso ha hecho necesario entonces modificar la legislación en Chile, el país con mayor repercusión de Internet en Latinoamérica. tiene una cantidad de personas que se conectan diariamente que supera a otros países como Brasil, como Argentina, como Colombia. Y es por eso la importancia de esta nueva legislación que se busca enviar próximamente al Congreso, que va a ser enviada por el gobierno y que tipifica ocho delitos nuevos en relación a las redes sociales. Y en este caso está, por ejemplo, el difundir las imágenes, el captar visual y también sonoramente información sin consentimiento, es decir, sin autorización, también producir programas que pueden ser constitutivos de delito. Y además, yo les comentaba, el difundir material, un video, una fotografía. Es por eso que vamos a conversar con alguien experto, que es alguien integrante también de la unidad del cibercrimen, de la Policía de Investigaciones. Estos llamados ciberdelitos. El inspector Esteban Andrades, para conocer más detalles respecto a esta nueva legislación, sobre todo con esta difusión de imágenes, con estas amenazas que uno hace a través de redes sociales. Una imagen ahora que uno puede capturar de manera abusiva en contra de otra para burlarse a través de redes sociales o vengarse, va a ser un delito si es que este proyecto es aprobado. Sí, en primer término lo que es importante es señalar que este proyecto de ley nace justamente a raíz de la suscripción de Chile al convenio de Budapest, que es una convención internacional para la persecución de delitos que se cometen a través de Internet. Actualmente la legislación chilena contempla en su artículo 161A del Código Penal este tipo de figuras que, como usted bien señala, la difusión, cierto, de fotografías o videos de connotación privada. Vamos en términos prácticos a conocer más detalles de lo que se busca condenar, que incluso se habla de hasta tres años de cárcel. Actualmente la legislación no establece esas penas, sino que más bien son medidas alternativas que puede optar el responsable. Yo recibo una fotografía, un video íntimo del emisor. En primer lugar, ¿ese emisor puede ser sancionado? ¿Qué pasa conmigo si yo esa misma fotografía o video después la replico a otro grupo de amigos, la subo a otras redes sociales? Efectivamente, ese tipo de conductas podrían constituir un ilícito, ya que la persona que recibe este video y posteriormente lo comienza a difundir a través de redes sociales podría ser lo que se denomina, cierto, como un coautor de, en este caso, un delito contra la vida privada. Claro, hemos sido testigos de tantos famosos que han sido víctimas, pero también personas anónimas que pierden su teléfono celular. Al interior de su teléfono, de su aparato móvil, hay una imagen íntima. Si yo esa fotografía la empiezo a replicar en distintos medios, entonces sería un cómplice del primer autor. Exactamente, podría eventualmente ser parte, involucrarse, cierto, dentro de la investigación penal para formar parte, cierto, y conjuntamente con el autor de este ilícito. ¿Qué pasa con los mensajes de voz, de WhatsApp también, o los videos online que uno realiza con llamadas de video, también estarían dentro de esta categoría un mensaje de voz donde yo profito algunas amenazas en contra de alguien, por ejemplo? Sí, efectivamente, lo que la ley contempla, cierto, es la reproducción, ya sea de cualquier material audiovisual, cierto, sonoro o voz, y que se transmite a través de redes sociales. Estamos revisando también imágenes, no solamente de artistas nacionales, sino que Anne Hathaway, por ejemplo, que es la ganadora del Oscar, durante esta jornada se conoció y estamos revisando imágenes, se filtraron fotografías de carácter íntimo que ella se había tomado junto a su pareja, cayeron en manos de terceras personas y esas personas hacen un uso malicioso. Finalmente, lo que hacen es transmitir a través de la Internet estas fotografías, quizás con el sentido de obtener dinero, quizás con el sentido de fama, quizás con el sentido de venganza. Esta normativa busca finalmente sancionar con una pena de crimen. Exactamente, lo que busca este proyecto de ley, justamente, es sancionar con una pena de crimen, este tipo de conductas que se realizan a través de las redes sociales. Una de las preguntas que nos hemos hecho y tuvimos la posibilidad durante esta jornada de conversar también con un experto en seguridad informática que está especializado en poder chequear cómo se están desarrollando también y evolucionando las redes sociales. Yo le decía que en nuestro país, prácticamente, la cantidad de chilenos que se conectan es la mayor en Latinoamérica y que usa redes sociales. ¿Se puede, por ejemplo, al igual que en un virus, llegar al emisor cero, a la primera persona que envía un mensaje? ¿Se puede capturar a esa persona? ¿Se puede detectar? ¿Ustedes han escuchado hablar del llamado perito tecnológico? Ponga atención a lo que dice este experto. Es bastante complicado, pero existen métodos. Hoy, en el análisis forense, nos permite detectar cuál es el primer lugar. Esto es igual que los virus, ¿no es cierto? O cuál es el portador cero del virus. Efectivamente, acá podemos detectar cuál es el portador cero de la filtración. No es una tarea sencilla, pero hay mecanismos de forenses tecnológicos que nos permiten identificar quién es la persona que, por ejemplo, levantó o inició la viralización de un video privado de otra persona. ¿Es posible, entonces, llegar al primer emisor, a la persona, o al tercero que hace un uso malicioso de una fotografía o de un video? ¿Cuántas personas han circulado por las oficinas del ciberclimen presentando denuncias? Yo le digo, por ejemplo, las denuncias que han llegado durante solo este primer semestre llegan a cerca de 24.000. El año 2013 aproximadamente eran solo 6.000 denuncias. Por lo tanto, estamos hablando de una evolución, no solamente del uso que hacemos de Internet, sino que también de las denuncias. La gente cada vez está denunciando más estas filtraciones, este uso malicioso de imágenes, de videos. Carola Escobar, y ahora de audio de WhatsApp. Sí, justamente, Cristian, ¿sabes qué? Preguntarle al perito si es que, ¿qué pasa con la responsabilidad de los jóvenes? Muchos de ellos lo toman como un juego, hacen bullying muchas veces a sus compañeros. Menores de 18 años, ¿ahí la responsabilidad recae en ellos, dependiendo de una cierta edad, o sobre los padres? Se lo vamos a preguntar, ¿qué pasa con aquellos que usan esta forma de distribuir imágenes, fotografías o audios con la intención de burlarse? ¿Qué pasa con los menores de edad que utilizan, por ejemplo, el bullying, el ciberbullying, para perjudicar a un compañero, para denostarlo? ¿Qué va a pasar con ellos frente a una nueva legislación? A ver, lo que se hace actualmente, ¿cierto?, con la legislación chilena es modificar, ¿cierto?, este tipo de conducta y se persiguen por otro tipo de delitos, por ejemplo, amenazas, injurias, calumnias. Lo que va a modificar este proyecto de ley es que va a estar sancionada directamente como un tipo penal nuevo. ¿Y eso significa que en el caso de los menores de 18, 17, hasta que tengan en el fondo la responsabilidad penal adolescente, van a ser responsables penalmente? Exactamente. Hoy en día la ley de responsabilidad penal adolescente contempla que aquellos adolescentes que son mayores de 14 años, ¿cierto?, y menores de 18, tienen una pena diferente, ¿cierto?, a la que una persona mayor de edad. Y en el fondo ahí podría establecerse una función del Sename, pero en el fondo esta nueva legislación involucraría a mayores de 14 años que comiencen a través de Facebook, por ejemplo, que es el medio más habitual utilizado por los escolares, para subir un video denostando a un compañero. Claro, o sea, lo que va a incorporar nuevamente este proyecto de ley, ¿cierto?, es que esas conductas efectivamente van a ser sancionadas y van a ser tipificadas y se va a investigar por ese delito en específico. La mayoría de nosotros tenemos grupos de WhatsApp, que es el medio de comunicación más utilizado, es más rápido, incluso ya no se habla mucho por teléfono, sino que más bien conversamos por WhatsApp. ¿Qué pasa con esos grupos? Entre los amigos se envían videos, se comentan los videos. Insisto con la pregunta, no soy el responsable del video, pero me llega el video y yo lo comienzo a difundir a mis redes de amigos, a los más cercanos, y claro, y comento ese video. ¿También me haría responsable? Exactamente, ahí hay que distinguir, ¿cierto?, si dentro del video existe un menor de edad involucrado. En el caso que haya un menor, ¿cierto?, estaríamos en presencia de lo que se denomina la difusión de material pornográfico infantil. ¿Y en el caso de los adultos? En el caso de los adultos, ¿cierto?, incurre en la figura del 161A del Código Penal, que sanciona este tipo de conducta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo este video lo registro en una vía pública respecto a una propiedad privada? ¿Hay diferencias también? Claro, efectivamente la ley señala que cuando este video es obtenido, ¿cierto?, en la vía pública, no constituiría delito. Eso es importante señalarlo y que va a estar contemplado en este nuevo proyecto de ley, que no hace distinción, ¿cierto?, entre lugares públicos o recintos privados. Cabe destacar, para ir cerrando también, respecto a si ese video o ese audio, por ejemplo, de WhatsApp, permite descubrir un delito, eso lo va a tener que determinar finalmente los tribunales de justicia, porque ahí estamos hablando también de otro tipo de derechos, otro tipo de libertades. Pero lo cierto es que es un proyecto de ley que busca regular esto que ha generado tanto daño, nosotros no solamente a adolescentes con el llamado ciberbullying, no solamente a famosos, sino que también anónimos, que han sido víctimas de fotografías íntimas que se han tomado en su casa y que finalmente caen en manos de terceras personas que hacen uso malicioso de esas imágenes, o también ahora de esos audios de WhatsApp. Absolutamente, porque quedan en la red y pueden tener una repercusión muy, pero muy grave, sobre todo para los más jóvenes. Muchas gracias a los dos, buenas tardes. Buenas tardes.